Tras la disposición de la alcaldesa de Loja, Piedad Pineda, la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, UMAPAL, realizará el cambio de tuberías del sistema de agua potable, que actualmente es de asbesto-cemento, y será reemplazado por PVC, en el sector que va desde Landangui hasta Taxiche, en la vía a Vilcabamba. Este es un lugar importante y prioritario debido a que se van a iniciar los trabajos de asfaltado de este tramo entre Landangui y Taxiche. De manera que nos ha dispuesto que inmediatamente iniciemos el cambio de red. Vamos a colocar una tubería de PVC de 160 milímetros, en una longitud de 1.300 metros. El anuncio fue ratificado por la primera autoridad del cantón, indicando que la obra se cumplirá por administración directa. He coordinado con el señor jefe de UMAPAL, me ha indicado que sí hay la posibilidad, tenemos en existencia la tubería, así que de inmediato entramos en esta cooperación con el Consejo Provincial. Nosotros vamos a poner la tubería PVC para realizar esta instalación de agua potable, ya de manera adecuada conforme tiene que ser. Ante estas labores, la municipalidad solicita a los propietarios de viviendas o predios que se ubican en esta vía, para que soliciten sus acometidas domiciliarias en la UMAPAL. Que todos aquellos propietarios que tienen terrenos en el tramo de Landangia Taxiche y necesiten una toma de agua, lo pueden hacer ahora acercándose a las oficinas de UMAPAL y solicitar una nueva acometida, aunque sea para que quede a nivel de cabecera de finca o de casa, para que luego hagan poner las instalaciones interiores. La tubería será tendida por los costados de la vía, por lo que no será necesario quitar la existente, de tal manera que el servicio no será suspendido mientras duran los trabajos. La tubería será tendida por los costados de la vía, por lo que no será posible mientras duran los trabajos.